3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Cómo están señores? Estamos listos para iniciar nuestro bloque legal el día de hoy. Ponga mucha atención a este tema porque estoy segura que muchas personas quieren despejar sus dudas. Vamos a hablar acerca de qué paso se debe de seguir para conseguir el divorcio. Para ello contamos con la presencia de la doctora Ivonne del Pilar Lúcar Vargas. Ella es juez coordinadora de los Juzgados de Familia Central de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Doctora Ivonne, un placer tenerla el día de hoy aquí en Sol TV. Buenos días, Susa. Un placer también para mí. Claro que sí. Vamos a iniciar con una pregunta que es bastante significativa en realidad. ¿Cuáles son estas crisis conyugales, de acuerdo a su experiencia, por supuesto, que termina normalmente llevando a las parejas a un proceso de divorcio? Bueno, el tema de, obviamente que las causales son, tenemos 13 causales en el código, ¿no? Y cada una tiene sus elementos o requisitos que le llamamos. Digamos, las que más se presentan en nuestro país. Las que más se presentan, usualmente, pues el adulterio, la separación de hechos, son las más usuales, ¿no? Violencia, temas de violencia. Y, bueno, la más usual también en ese mismo orden es la separación convencional. Las primeras causales que he mencionado son, tiene que probarse. ¿Qué pasa? Si mi cónyuge tiene un hijo, yo tengo que, perdón, el adulterio tengo que probarlo porque tiene un hijo. No solamente porque sé que lo he visto por allí, pateándose con una señorita X. Pero no es fácil, entonces, probar. No es fácil probar. Las causales son bien complicadas de probar, ¿no? O sea, cada causal tiene cómo probar, ¿no? En cambio, la separación de hechos, que también a partir del 2001 ya es una parte que le llamamos nosotros divorcio remedio, es que yo no expreso la causa, solamente tengo que acreditar que estoy separada de mi cónyuge cuando tengo hijos cuatro años y si no tengo hijos dos años. Bueno, pero ahí el tema... Sí, hemos escuchado, por ejemplo, que hay procesos de divorcio que se hacen más rápido que otros. ¿Eso tiene que ver con el hecho de que existan o no hijos en el matrimonio? Sobre todo cuando están muy niños, muy pequeños, ¿esto lo hace más difícil o no es el tema? Claro, aquí separamos, ¿no? En los procesos por causal se va a buscar disolver el matrimonio, se va a buscar que nos quedemos solteros los cónyuges. Entonces, pero en los procesos, y siempre, claro, obviamente el juez tiene que decidir con quién se van a quedar los niños, cuál va a ser su régimen de alimentos, cuál va a ser su régimen de visitas y los bienes, ¿no? Cómo se van a dividir estos bienes, ¿no? O sea, no solamente nos divorciamos. Acuérdense que tenemos régimen patrimonial y ese régimen patrimonial depende de cuánto hayamos adquirido los cónyuges en ese periodo de matrimonio, ¿no? Entonces, es un proceso largo, a veces no se prueba la causal, ¿y qué pasa si no se prueba la causal X de adulterio, separación de hecho, violencia, no? Tenemos que asegurar que los niños tengan su pensión, haya un tema de aseguramiento con quién se quedan los niños y el régimen de visitas, ¿no? Pero en los otros procesos que tú preguntas, un proceso más sencillo es la separación convencional. Le llamamos separación convencional porque los dos cónyuges nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hacer un papel y vamos a decir, mira, nos vamos a separar, ¿cuánto le vas a pasar a los niños? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cómo va a ser el régimen de visitas? De esta manera. ¿Cómo va a ser el patrimonio? Como es patrimonio, no hay problema, ¿no? Si tienen un inmueble, obviamente significa que es de los dos, pero si no, cualquiera de los cónyuges, bueno, si va a ser la casa de mis hijos, el otro cónyuge le puede ceder. Entonces, es más sencillo. Claro, entonces, digamos, haciéndolo más breve, tiene que ver con el acuerdo al que lleguen, ¿no? Sí, con el acuerdo. Mientras mejor sea el trato, más armonioso, el proceso, la duración de este proceso judicial, digamos que sería más rápido. Claro, y sobre todo, pues, a veces, obviamente, que separarse, pues, no es nada sencillo ni divertido. Entonces, ¿qué hacen a través de abogado? Los abogados son los que se ponen de acuerdo, miren, tal parte está bien, entonces le consulta al otro a través de su abogado, si está bien o no está bien. Obviamente que el acuerdo no nace de un día para otro. Tienen que discutirse, tienen que ver los términos y lo presentan y el juzgado lo aprueba, ¿no? Ahora, en este tema también de separación convencional, también se ha visto que se puede hacer municipal y notarial, ¿no? Cada uno, obviamente, asume unos costos, también tiene su trámite que es sencillo y siempre va a apuntar a disolverse el vínculo matrimonial, ¿no? Y asegurar lo que mejor le conviene a los niños, eso es lo que se tiene que ver. Que tenga su pensión, que tenga su régimen de visitas, que le asegure al padre o la madre con quién se va a quedar el niño, ¿no? Y el tema patrimonial, bueno, esa es decisión de los cónyuges. Esa parte, como les decía, cualquiera de ellos puede optar por o ceder su parte o decir que no hay bienes, o venderlo, o decir, bueno, queda para mis hijos, eso ya es libre. Claro, pero si tenemos claro también, doctora Ivonne, de que la ley ya está estipulada, está hecha y ampara, por supuesto, a ambos, a ambos cónyuges, ¿por qué muchos de los divorcios duran tantos años para poder resolverse, no? Porque, si bien es cierto, pueden presentarse problemas, que uno de los cónyuges quiere, digamos, cosas de más, que no está bien, que no está siendo justo, pero para eso está la ley, digamos, para ordenar y para orientar. ¿Por qué hay tantos procesos de divorcio que demoran tanto tiempo? Sí, justamente es por las causales. Ya tú lo decías, Susa, o sea, es bien difícil probar una causal. Y si a mí me demandan divorcio, por ejemplo, por adulterio, yo digo, no, no, pero también hay la causal de imposibilidad y de violencia, que tú me has causado. Entonces, yo también quiero probar mi causal. Y después se hace, el proceso se hace complejo porque yo también reclamo mi derecho, yo también digo que tú has tenido la culpa de divorciarnos. Entonces, se tiene que hacer un estudio de todo. Y los medios probatorios que se tienen que acreditar, por ejemplo, en la separación de hecho, tú no puedes demandar separación de hecho, que es la causal también, la segunda que sigue en la convencional, que es la más sencilla, si no estás al día en el pago de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa si te demandé hace cinco años o diez años y entonces estamos separados como quince y tú me debes un año? No lo puedes hacer. Entonces, por más que lo plantee la demanda, por más que se acepte el trámite de la demanda, en el transcurso del proceso se llega a determinar que hay una deuda enorme. Entonces, no se pueden divorciar. Y en el caso de que dentro del matrimonio existan hijos, pero ya mayores de edad, ¿en qué cambia, digamos, el cuadro presentado? En los causales no cambia. Simplemente ya no vamos a discutir el tema de niños. No vamos a ver las visitas, ni el régimen de alimentos, ni nada. Pero sí se va a ver, sí se prueba la causal específica. Que se pruebe esa causal, que se pruebe el adulterio, que se pruebe la violencia, la imposibilidad de hacer vida en común y las demás. Y hay varias causales, por ejemplo, el atentado contra la vida del cónyuge. Hay muchas causales. Entonces, depende del enfoque que le dé el abogado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere probar? Y la otra parte, obviamente, tiene que defenderse, ¿no? Claro. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que cuando llega el día de la audiencia de pruebas que le llamamos, lo que hace yo, como juez, cualquier juez, lo que invocamos y que la norma permite es decirle, señores, ustedes quieren divorciarse. Yo leyendo su demanda y cuando usted contesta, están diciendo, bueno, por cualquier motivo, cada uno está diciendo, atribuyéndole la culpa del fracaso matrimonial al otro. Entonces, háganlo en buenos términos. Ese es el problema. Ese es el problema porque, como usted lo dice, doctora, el fin es el divorcio, ¿no? Es el divorcio. Pero, ¿qué pasa? A veces, el abogado entra a tallar y juega un rol o hace un rol en contra y los enfrenta, ¿no? Y cada uno quiere jalar para su lado y eso finalmente hace que este proceso se dilate aún más. Claro. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿va por el tema patrimonial o va por el tema también del orgullo? Yo he escuchado a varias personas, sobre todo mujeres, decir, yo no le quiero dar el divorcio a una señora porque mi religión no lo permite o si no porque él es el padre de mis hijos o si no porque yo sigo siendo casada ante la ley y ante la justicia y no puedo divorciar. Entonces, pero que uno le tiene que hacer entender que se va a llegar a lo mismo, ¿no? A divorciarse. Porque quiera o no quiera, si alguien solicita el divorcio va a tener que llegar a eso, ¿no? Entonces, hace, digamos, que la situación se ponga más tensa y al final es más dañino y muchas personas no lo entienden. Claro. Sobre todo para la salud mental. Claro. Y este, ¿por qué demora también tanto? Porque no solamente el juez de familia resuelve, se va a una sala, la sala dice, ¿está bien o no está bien? Y luego se va hasta casación, que es en Lima, entonces demora varios años. Otra situación también es que al momento de que cuando tomamos la decisión de casarnos, pues todo el mundo está ilusionado, no nos importa, nadie tiene nada, generalmente no tenemos ningún bien y nos casamos sin separación de patrimonios. ¿Qué significa? Que, bueno, si no es preso que me voy a casar con régimen separado de patrimonios, es lo que sucede en el futuro. Muchos divorcios se complican justamente por eso, porque el bien yo lo adquirí, porque yo solo lo trabajé y tú te quedaste en la casa, ¿no? Entonces el hombre, generalmente el hombre dice, no, pero si yo hice todo esto, ¿por qué te voy a dar fácil el 50%? Cuando, cuando antes que nos casemos lo podemos hacer, podemos optar por el régimen de separación de patrimonios, aunque no tengamos nada, simplemente de aquí en adelante lo que quiera cada uno va a ser propio. Eso es lo que debería hacerse, pero bueno, eso no se hace y siempre por ese tema patrimonial, generalmente los procesos de divorcio se complican. Empezando nada más por las causales, podríamos quedarnos toda una mañana hablando de ese tema. Claro, cada causal tiene, sí, son complejas y por eso es un poco difícil. Muy importante todo lo que nos ha dicho, ha despejado, por supuesto, todas las dudas. Doctora Lúcar Vargas, un placer tenerla aquí en Sol TV, esperamos tenerla nuevamente para conversar otros temas legales. Gracias a ti, Susana. Vamos a continuar nosotros con más información, no se muevan. Gracias. 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 Gracias.